¡Suscríbete al canal! Y te doy pa' que tengas chulo Y te doy pa' que tengas Y te doy lo que te gusta y me das lo que tú tienes, baby Y te doy lo que te gusta, turro Y me das lo que tú tienes, guacho Y te doy lo que te gusta, sordo Y me das lo que tú tienes, otro Y te doy lo que me gusta, chulo Y me das lo que tú tienes Y te doy lo que tú quieres 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 Y te bailo de costado pa'lante, pa' atrás Y te bailo donde quieras pa'lante, pa' atrás Que Diosito te proteja pa'lante, pa' atrás Y en cuatro terminamos pa'lante, pa' atrás Baby Hagamos el amor, hagamos el amor en la catrera, nene Y te doy pa' que tengas baby Y te doy pa' que tengas turro Y te doy pa' que tengas guacho Y te doy pa' que tengas zorro Y te doy pa' que tengas otro Y te doy pa' que tengas chulo Y te doy pa' que tengas Y te doy pa' que tengas Hagamos el amor en la catrera Y te doy pa' que tengas